Hola, acabo de llegar del aeropuerto, estuve una semana fuera de la ciudad, es domingo, yo arranco mis semanas en domingo técnicamente, así que tengo paquetes por ahí que tengo que descifrar, tengo escritorios que limpiar y trabajo que hacer, así que el plan de este momento es limpiar mi escritorio y armar mi silla nueva, porque voy a, no a jubilar esta, todavía la voy a tener aquí, pero del otro lado donde tengo la rosa, voy a hacerla hacer esta también. Bueno, mis velas definitivamente no llegaron, porque sería una casa pesadísima. Esta semana llegaron muchas cosas, porque se atravesó primero el buen fin y después el cyber, no sé qué y todo eso, ¿no? Estos son films de instax, pero de margen, de marco negro, margen negro. Idealmente voy a figure this out y quisiera armar mi silla. compré el buen fin, o del cyber monday, no sé, o algo así, black friday. Voy a delinear favorito, que es el de NYX, estaba súper baratísimo, entonces compré dos, trae como 60% de descuento. Este es un libro que compré, este libro lo compré y lo elegí de manera muy particular en Amazon. Se llama Mis días en la librería Morisaki, de Satoshi Yagisawa. Lo pedí hace unos días y fue las recomendaciones del rincón de lectura de noviembre, me parece. Así que voy a hacer un brinco en el tiempo y en los looks para hablarles de esto. Y como lo dije en el video, este libro llegó de manera peculiar porque la primera vez que lo vi fue en el rincón de lectura de Amazon, que son muy amables en patrocinar el video de hoy. Si no le conocen aún, les platico un poco. El rincón de lectura de Amazon es un espacio donde puedes encontrar reseñas, recomendaciones y entrevistas por expertos, o quienes también conocemos como lectores apasionados que trabajan con libros y en el mundo editorial. El rincón de lectura de Amazon es actualizado cada mes, entonces lo que veas en diciembre va a ser distinto a enero y siempre puedes ver lo que se recomendó el mes anterior. Pueden visitar el rincón de lectura desde el link de la descripción, además que es súper intuitivo y puedes adquirir los libros directo de ahí. Muchas gracias al rincón de lectura por patrocinar esta sección y seguimos con el mega haul de más cosas. Bendiciones. ¿Qué más? Llevo a mí. ¡Mirá otro rompecabezas! Bueno, me pedí varios rompecabezas porque en mi cumpleaños hice de nuevo con mi familia el de arcoiris, el de colores. Entonces como que quedé así de... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Cordo salchicha? ¿Quieres pasar? No mi amor, esto nada, esto es para ti, luego te compro algo. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás emocionado de repente? ¿Todo bien? ¡Pero salchicha gorda, chicha! Vea que sí eres mi perrito salchicha. Es como un embutido muy grande, más bien, pero... ¡Ay, no puede ser gordito! Pedí este, que ya lo había visto, se lo veía cara en cabeza o cara en pozos. Se ve que está bien difícil y me encanta que es un tubito. Anyway... Listen, este lo quiero hacer en stream y es justo innecesario. Si ustedes ven mis streams, you understand why we should do it. Sin embargo, va a estar bien difícil por los colores. Va a estar perrísimo, me va a tomar muchos días, creo yo. Oh, también adquirí este de tiburones, que es como una... como una estampilla de tiburones. Porque me gustan los tiburones. Este es el que acabo de llevar. Estoy muy emocionada. Es circular, de 500 piezas. But look at that. Está precioso, ¿no? Me encanta. En alguna de todas estas partes debe haber toallas. Porque estaban en... creo que en algo, en fin. Y yo así como de... ¡Wow! Nunca me sobran unas toallas. Estas son como celestitas. Y creo que tal vez estas son las otras. No sabía cuál era de los colores. Entonces compré dos sets mejor porque al cabo... Yo no creo que está de más, ¿no? Tener... ¡Vayas! Digo yo. Cuando yo sí había dos de libros, yo me sentaba aquí. Y luego yo adquirí esta silla. Y ahora brinqué hacia el otro lado y me compré una silla gamer. ¡Ay no, qué vergüenza! No, vean. Yo podría armar esto. No me acuerdo qué hacían las reseñas. Si fue fácil o no. En el peor de los casos, pido ayuda. How to tighten screws. Do not tighten the screws from the beginning. Tighten all the screws only in halfway. Sí, así se arman las cosas. She's not wrong. Tighten 80% and then finally tighten all the screws firmly. Ya que están todos puestos. Yes. How to tighten the diagonal screws. Uh, eso sí que no lo sé. Two to base one as shown. El estrella y todas estas cosas. Loosely inserted into the correct position. Please do not fully insert the base two yet to avoid pinching your fingers and press the base one from above security. Sure. Okay. No lo sé. Paso número uno and it's already complicated. Siento que el problema aquí es que I don't have enough strength to do things. Es que esto tiene que quedar así. For sure. Right? Take out all the parts. Yo ya hice eso. Y ya vi todas las partes. Ah, Halas, how do you do that, sir? Bitch, what the fuck? So, what happened es que yo quise usar mi cerebro, ¿no? Como lo suelo hacer. But apparently, así no es como se arma esta silla. Not with your brain. Oh, man. No más. No más. Debe. Por supuesto que no voy a poder hacer eso con mis manos. ¿Do I need a screwdriver? So we do 80% ¿Qué me parece? Ok ¿Este no tiene lado? Sí, sí tiene lado Let's do That's right So we're turning this It's gotta be there This is very heavy, Momon Pick up the chair No se diga más Ante todo Seguridad para mis pies Please note the strength of screwing If the backrest does not tip over The armrest screws may be too light Sure Y ahora Los de abajo Con permiso Los mecanismos funcionarán Sabrá Dios It's not that tall I like that This is not a Okay Yeah, okay Entonces Con esta Ah, la de tengo Este es un stopper En realidad Entonces yo creo que siempre está ahí I just do it like this That's nice What's up? Tete Javi nos caímos Menchi Mira, tengo una silla Yo la armé Esta es mi silla Estoy muy cansada ¿Te gusta, gordo? Ay ¿Ya quieres mover? ¿Ya quieres morder el cojín? A ver, andale Estrénala Estrénala, amigo No es para usted Yo la comio Para que se la eche a perder Mira, hay cabeza abajo En la silla todavía Yo creo que el inspector La ha probado ¿Y les vas a poner algo encima O las vas a dejar así? ¿Algo qué, mami? Como para sellarles Este, yo creo que Cuando ya estén bien secas A lo mejor y sí O bueno, todo depende De cuánto se les caiga Sí Nada más de sellar con el ¿Con qué? Con resistol y agüita O sea, más líquido Yo tengo uno A poco En spray Ah, la madre Qué padre De Mod Podge Que ya viene justo Como para este tipo de cosas ¿Ya está listo? Sí Nunca lo he usado Entonces no sé Pero Puedes intentar Muy bien ¿Should we puzzle? Necesito hacer esto Un poco para atrás Entonces voy a mover Un poquito de cosas Vamos a medir Disque relax We'll see Es un rompecabezas Circular De 500 piezas So I think that's nice If I could tell you I don't think you'd believe How long I've felt this way How long I've felt this way I'm begging you to stay And if I could show you I'd hope that you could see All the possibilities There could be a place For you and me And under the stars You pack up your car Cause you're going far Away from here I wish I could stall But I never call But I never call And you're going all the way This year If I could tell you I don't think you'd believe How long I've felt this way I'm begging you to stay And if I could show you I'd hope that you could see All the possibilities There could be a place For you and me I feel a hundred degrees When you call my name And I don't know what you see Hope we feel the same I feel a hundred degrees I feel a hundred degrees I feel a hundred degrees When you call my name And I don't know what you see I hope we feel the same It's mostly love Yum lady T'ya T'ya Listo Lo va a ser mucho más La última parte Casi cuatro horas Tardé Tres cincuenta y cinco That was so much fun Tres cincuenta y cinco Tres cincuenta y cinco If I could show you I'd hope that you would see All the possibilities And there's a place For you and me Tres cincuenta y cinco 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 que resuelva. Entonces muchas morras empezaron a decir sí, wey, obvio. Es que yo sí sé que me pusieron así de que mi ex me engañó y todo el pedo, pero ese cabrón resolvía. Y yo me puse a pensar de que qué será resolver. Ah, entonces quién sabe. Un wey que resuelva, pues yo digo, pues un wey que en vez de andarme preguntando qué se debe hacer, sea bajo o al menos sea reclusivo. Pero yo digo, wey, that's our minimum. Sí, 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 sí. Wey is the bare minimum. Pero, o sea, si está diciendo, búscate a alguien así. Why the bare minimum? There's something better. Con todo respeto, ay perro. Agarré el show de nuestra playlist y mira cómo arrancó fuerte ese perro. Que si hay un inconveniente, diga ya, encontré a la persona que pueda hacer paro o ya busqué de cómo resolución es más que perro. Y había unas morras que decían, sí wey, yo como mi ex novio podía apagar mi cabeza. Si viajábamos, de que yo nada más seguía donde fuera y así. Más o menos eso toque entre el vídeo. Pero yo también me acordé de elementos porque ese wey, ese hombre de agua, porque mira su nombre, ese objeto vivió. Ese agua, ese elemento. De que encontró cómo hacer, encontró cómo hacer fuego sin el ser de fuego. Encuentra cómo llevar a la morra a ver la flor de sus sueños. De que en el sueño. O sea, la morra no tendría por qué bajar. Ajá, ajá. O sea, él encuentra soluciones y yo dije, ese es un hombre que resuelve, ya entendí. Es que ya está bien gratis. Yo la vi en mi Disney Plus. ¿Ah, ya está? Sí, es un chorro. No, yo la vi en el cine, pero en el 2x1 justamente. No te dan Disney Plus gratis, solo por comprarlo. Mírame, porque... Lo dije de mamados, pero quién es lo que hizo. No, así se lo dan. Qué buen pedo. Y de que... Y de que los... Ajá, las familias hermanas. Esa de que el culo, así que... El culo y el guía despierta. Bueno. Bueno, a Yungi sí le va a gustar. No esperaba nada de ella y me seguí... Lloré. La primera vez que la vi, sí lloré y todo. Yo también, ¿cuándo? Cuando la reverencia. Ah, ¿tú ahí? Sí. ¿Para al final? Sí, sí, sí. No, no puedo decirte más. Pero es que tú la viste interrumpida y en dos partes. No, o sea, no, tú como que te sentaste a verlo. La doctora Eyer y ahora cuando Anita me dijo, díle a Dana. Yo es que siempre le quiero. Le mandó una nota de voz a Dana porque no se puede escribir de ella en persona. Ah, ok. Y Dana sí, dada. Es que mira, está en modo personal todavía con mi teléfono. Dos gafones. Los tapones. Dos gafones. Agadas. Tienes que estaba vazándolo. Él están escenas. Dos, tres инструментes. Tienes que estaba centrado. Principalmente amenazoso yo estaba 10. No, están escenas. Hostos que se tenía un error. Ni menos estaré 50,000 euros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.